bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina hoy vamos a hacer chiquillas una cocina muy mexicana y ya muy tradicional conocida aquí en el DF que por cierto un saludo para toda la gente de fuera vamos a hacer unos deliciosos pambazos sencillos sobre todo económicos y miren enfriada chiquillas vamos a necesitar dos longanizas que acuérdense que no es lo mismo chorizo que longaniza entonces vamos a necesitar dos longanizas de este tamaño vamos a necesitar 12 chiles guajillos que yo los tengo por este lado ya remojando en agua vamos a ocupar un chile ancho así crudo vamos a ocupar cuatro papas previamente cocidas es una papa por pambazo aproximadamente cebolla un pedacito la necesaria vamos a ocupar un jitomate que voy a poner por aquí a cocer vamos a ocupar chile al gusto yo voy a poner cuatro para mi salsa y voy a poner a cocer también lo que son estos tomatillos que son siete tomatillos aproximadamente sale de un tamaño ni chico ni grande entonces voy a poner a cocer esto y ahorita regreso miren chiquillas aquí tengo yo cociendo ya lo que les dije y por este lado puse el chorizo para ahorita irlo friendo mientras por aquí ya puse en la licuadora los chiles y puse el chile pastilla así crudo le voy a echar un pedacito de cebolla más o menos de este tamaño ya le eché sal y ustedes le echan agua al gusto para molerlo esto es para irlo licuando vamos adelantándole por otro lado voy a ir licuando por aquí un chile de una vez chiquillas para que ya para ya tenerlo este pues ya preparado esta cantidad que les estoy dando es aproximadamente para cuatro pambas ok entonces aquí me quedo yo licuando esto y ahorita regresamos bueno le vamos a ir echando la papa poco a poquito porque de todos modos ahorita la vamos a machacar con el chorizo es decir le echamos una la incorporamos bien y luego la que sigue sale para que no se quede en parte sin chorizo o parte sin papa y todo se distribuya bien si no chiquillas ponemos nos agarramos con el machacador de frijoles para que la papa se integre un poco mejor y así nos vamos a ir a se integrar todas perfectamente bien chiquillas ya cada quien a su gusto desbarata la papa o no a mi no me gusta tan desbaratada porque no son para vender son para mi si las van a vender pues si hagan la papa de a tiro puré sale entonces esto ya vamos a dejarlo nomas aquí poquito y por lo tanto digo por lo pronto chiquillas ya tengo acá yo en la licuadora mis tomatillos mi tomate y ahora voy a echar mis chiles y pongo la sal a mi gusto un pedacito de cebolla nada mas y voy a agregar poquitita agua sale para molerlo el agua si es a tu gusto ya tu sabes lo que le lo que le quieres este poner y ahora vamos a moler esta salsita que esta sencilla pero esta rica aquí esta chiquillas miren nada mas eh vamos a ponerlo asi la que nos quepe la que no pues la guardamos y ahora vamos a preparar aqui y hay regreso miren vamos a estos este es el este es el pan para pan vaso que es un poco alargadito para que nos vayan a comprar el que es extendido vamos a cortarlo por la mitad si abrirlo vale entonces ahora vamos a hacer uno primero vamos acá ya tengo un sartén con aceite y voy a mojar mi pan si bien bien mojado con esto y lo voy a poner a freir si ves que le hace falta poquito le podemos echar asi para que nos lleve mas rico esto es pura cocinada chiquillas pero esta buenisimo una vez que sientan que ya se suavizo pues volteo en chiquillas orale que nos quede bien rojito echenle echenle lo vamos a volver a voltear y ahi lo vamos a alejar que se dore poquito ok ok miren chiquillas eh vamos a ponerle papita con chorizo asi generoso para que sepa chiquillas no se vayan a poner codas ahora son papas ahora le ponemos su lechuguita le ponemos su cremita le ponemos quesito fresco y por ultimo aguantenme yo le voy a poner salsita de las dos le voy a poner un poquito de esta que es la salsa macha que tienen por ahi en el canal y le voy a poner también déjenme volteo este estos tambien cuando salen asi un poquito quemaditos esta bien eh chiquillas asi sale pues vamos a apartar este por aca vamos a apartarle aqui bueno le voy a echar salsa con delante sabe chiquillas luego pues ya lo tapamos y miren nomas eh que delicia chiquillas vamos a pasarlo al plato de presentación bueno chiquillas pues ya estan eh miren nomas que delicioso miren asi con todo el atascadero adentro pero bueno aqui si se tienen que embarrar en mi modo mmm 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 no hombre chiquillas yo me trae que me acabo la vuelta de queso con estos tan mmm mmm pero es una atascadera eh tanto hacerlos como comértelos pero están mmm 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 bien miren chiquillas tan buenisimo V're and no mas mmm mmm Pues necesito una cucharita, chiquiácea, para no dejar nada de este grado. Sabe a gloria. Ay no, riquísimo, chiquiácea. Oye, esto que se le sale, pero más rico. Es que vean, ahí está la cremita, el quesito, el chile y todo, no, 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 no. Ay, riquísimos. Recuerda hacer estos pambazos, están deliciosos, deliciosos, están con madre, chiquiácea. Yo los invito a que se suscriban a las personas que me están viendo. Recuerden que este canal es de repostería, decoración y comida. Yo les dejo un gran beso. Recuerden que la cocina es con amor y no por obligación. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.